San Marcos se prepara para volver a acoger parte del millar de obras de arte que sus paredes han albergado a lo largo de sus seis décadas de historia como hostal. Una comisión de expertos en arte constituirá la primera reunión sobre la colección artística del Parador de León, donde se diseñará el proyecto artístico del nuevo Hostal de San Marcos. El organismo contará con la presencia del propio presidente de Paradores, Óscar López, en una cita que está prevista para este martes en el Parador de Alcalá de Henares, en Madrid. La constitución y primera reunión de la comisión empezará a decidir qué obras regresan a las paredes del Centro Hotelero de León. El interior del Parador de Turismo disponía hasta su cierre de una gran cantidad de muestras artísticas. Entre las obras figuraban pinturas de escuela flamenca, tallas de madera, muebles recuperados de iglesias y casonas derruidas, tapices, vargueños y obras de época. San Marcos permanece cerrado desde diciembre de 2017 por su rehabilitación integral y no será hasta al menos este verano cuando reabra sus puertas tras numerosos retrasos en las obras.